hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática con la lección número 2 del curso de magisk fast cut de 2018 viene la primera lección pues vimos cómo instalarlo como instalar los añadidos etcétera y en esta lección lo que vamos a ver es cómo crear un proyecto rápidamente ya hablamos que este es un programa que es muy rápido a la hora de nosotros crear un proyecto y editar y exportar un vídeo si ya querríamos más opciones pues para eso está el magix vídeo u otro tipo de programas pero este es para no perder mucho tiempo y sacar un resultado que sea bastante interesante bien me voy a meter a mi programa de magix al fast cut y vamos a empezar bien entonces ahí me carga y directamente aquí ya me sale un asistente que pone crear nuevo proyecto cargar proyecto ver vídeo introductorio bien yo le voy a decir que quiero crear un nuevo proyecto entonces ahora él lo que hace es cargarme bueno los vídeos o imágenes que yo tenía en el escritorio si por lo que sea quiero usar otros pues puedo coger de aquí de alguno de los discos duros porque he usado antes o directamente buscar la carpeta y vendría por aquí diría oye pues es que quiero coger la imagen que está en descargas o los vídeos en descargas o los que están en el escritorio como es el caso le daría a aceptar y él lo carga bien a continuación él me dice bueno marcaría el que yo quiera que vamos a suponer que es este y aquí tengo copiarlo en el disco duro por si está en algo externo pues podría decirle copiarlo en el disco duro y luego decirle dónde lo quiero copiar como lo tengo ya pues lo dejo como usar material original bien entonces aquí vamos a tener una doble opción si no me quiero complicar mucho directamente le digo continuar y él me pregunta dice él me preguntan los momentos destacados que yo quiero porque en ese punto él va a hacer como más claridad o un efecto para que se vean se destaquen aquí ya tengo algunos marcados los podría quitar si no me interesan pues podría venir y quitarlos dándole a la x o luego venir y volver a ponerlos como es el caso yo puedo marcar todos los que quiera entonces ahí los tendría tengo atrás alante para ir moviendo medio uno a otro este para borrar y este de aquí para restablecer entonces ahí yo tendría unos momentos destacados si lo doy al play pues él vamos viendo cómo él va haciendo y va pasando el vídeo para que nosotros para que nosotros lo veamos entonces luego con la plantilla que cojamos el hará ese tipo de efecto bien aquí pone h q o sea quiere decir que me lo está mostrando en alta calidad si por lo que sea mi monitores es perdón mi tarjeta de vídeo no es tan potente pues le puedo desactivar para yo poder hacerlo de que se vea de otra manera y que no me que no vaya a botes esto sería sólo por la previsualización bien le doy continuar y ahora aquí ya me salen plantillas puedo elegir algunas o aquí tengo estas son las que cargamos el otro día entonces básicamente quiere decir esto vamos a suponer que yo elijo ésta si lo que va a hacer es primero meter esa música y luego pues va a ir haciendo esa especie de efecto si tiene mucho movimiento meter a mucho movimiento si tienen ese tipo de colores meter a ese tipo de colores entonces la intentará basar en lo que nosotros elijamos usar esos fundidos luego tendríamos también crear una plantilla propia pero bueno eso en principio ahora nos podría dar igual yo le daría ahora crear película y aquí ya me va a dar opciones ya casi lo tengo hecho realmente el vídeo porque como les he dicho es para un tipo de vídeos que no vamos a complicar mucho tendríamos ya guardar en el equipo exportar o mi caso le voy a dar editar para ver cómo me ha quedado ahora voy a apagarlo para que se entienda que decía que esos efectos de fundido pues ahí los ha hecho y vemos cómo se van viendo podría quitar aquí algún trozo o usar alguna de estas herramientas pero eso lo vamos a ver a continuación y si ya digo bueno finalizó película pues le daría a finalizar y le puedo guardar en el equipo que tendría esta opción aquí me da cinco posibilidades desde la calidad más alta de imagen que nos pone hay de 3840 x 2160 hasta un full hd que sería lo normal o un hd o un dvd voy a coger la más baja pero es para que me tarde poco en hacerlo para que vean cómo se hace le digo guardar vídeo y lo voy a echar aquí en el escritorio le digo guardar y ahora lo que le cueste hacer que no va con él no le va a costar más que un minuto ya que le he dado poca calidad lo normal es darle un full hd bueno también dependiendo de de qué medio lo traigamos porque puede ser que si el vídeo tiene poca calidad y aunque nosotros le digamos que es full hd él no la va a mejorar entonces ahora veríamos vamos a esperar a que termine y a continuación haremos otro proyecto pero usando la otra opción que nos da pues más sub opciones para poder jugar hoy vamos a ver las opciones rápidas y en un vídeo posterior veremos cada una un poquito más específica para ver que se pueden modificar más cosas bien ahí ya va a estar vamos a esperar ya que le queda muy poquito en 95 y ahí ya lo vamos a el sonido y yo podría ver que ha quedado pues como yo le he dicho bien entonces eso estaría vale ahora le voy a decir quiero hacer un nuevo proyecto le digo esto no quiero guardar y empiezo igual le digo crear nuevo proyecto voy a coger el mismo vídeo de antes no me voy a complicar y le digo editar directamente entonces me saca ya a esta opción de aquí donde yo voy a poder bueno yo aquí tengo el vídeo y donde yo voy a poder editarlo y hacer algunas cosas más pues por ejemplo tengo varios bloques tengo aquí por ejemplo optimización que tengo correcciones de objetivo que sería sobre todo para tema de cámaras go pro que es una de las grandes finalidades del programa en la sala lo adaptaría bastante bien yo podría decir ahí go pro o pro mediano lo que fuera o sin tocar nada esto sería para estabilizar la imagen si por lo que sea está muy movida y luego tendría a rotar la imagen filtro de ruidos por si tiene el audio pues algún problema tendría color que puedo jugar con el color como yo quiera por ejemplo ahí tonos de color incluso podría coger el que yo quiera y aquí luego ya tendría plantillas para hacer algún tipo de efecto entre los vídeos que yo tengo porque si por ejemplo yo aquí cojo uno pues lo que él haría es que me haría ese efecto en este caso efecto de borde o lo que sea que al darle al plan o tengo por aquí primera escena claro esto se supone que si serían varios vídeos pues yo iría poniendo diferentes opciones que sería blanco y negro este pues se pone aquí escurecimiento de bordes bueno podría coger el que yo quiera más cerca más lejos etcétera y luego también puedo por aquí cortar trozos todo esto de cortar lo veremos también más adelante pero bueno si yo quiero cortar por ejemplo un trozo que digo todo esto hasta el segundo 5 no me interesa lo que al principio pues le pego aquí un cortecito y me dice elimina la parte del objeto y entonces ya él ha quitado esa parte veremos todas las opciones de corte lo tendríamos que medir que ya he quitado esa parte velocidad del vídeo la que yo quiera cámara lenta aceleración le puedo dar a más lento por ejemplo ahora iría más lento más y luego tendremos aquí pues algunas opciones más por ejemplo aquí tenemos opciones de audio audio original o cambiar por la música de fondo podría quitar o poner el volumen y algunos filtros que veremos también más adelante y finalmente este sería pues un poco las transiciones que si tenemos varios vídeos pues podríamos ir añadiendo alguna transición y cuando me meta un vídeo detrás pues me hará ese pequeño efecto como ven ahí que se va desvaneciendo entonces ese sería bien entonces aquí hay algunas más ya les digo que esto lo veremos después y también tenemos algunas opciones pues añadir otro vídeo o otra música aquí le daría a aceptar y ahora ya le daría a finalizar película y sería igual que el otro antes no les he enseñado que tenemos por ejemplo exportar a dispositivo portátil entonces yo le puedo decir a qué tipo de teléfono o dispositivo voy a usar para que él me ajuste a la resolución que digo una alta resolución un android de baja resolución windows etcétera y finalmente el último paso pues sería si no uso esa opción guardar en el equipo y lo mismo le daría a guardar vídeo le daría a guardar vídeo le daría a guardar y esperaría y con eso pues tendría ya ha hecho lo que es un proyecto y una exportación rápida de los vídeos sin tener que hacer pues muchas sin tener que saber muchas opciones el siguiente vídeo sigue nos meteremos más a fondo en las en las opciones porque hay algunas bastante interesantes muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario pues seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática la guardia de bm y photoshop es arte como siempre todos los enlaces e información en la descripción del vídeo cualquier comentario y sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana